¡Sos un canalero de corazón! Lastimosamente al fraco no se le dieron resultados, no se dieron por requis o circunstancias, entonces pues realmente se dio este cambio, teníamos pláticas con Fito y pues gracias a Dios aquel aceptó el reto de subirse al barco, entonces yo sé que el equipo ahorita anda por un mal momento, por un mal paso, pero tenemos la fe en Dios primero y en cuerpo técnico, directivo y jugadores que lo vamos a sacar adelante y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer también, así agradecerle al señor alcalde pues siempre por la ayuda y por todo el apoyo incondicional que me tiene mi persona y al resto de nuestros compañeros directivos y pues sacar adelante como le digo al deportivo donde estamos y seguir sumando puntos. Sí, sí, la verdad es que hoy, como te digo, hoy es el primer día y hoy vamos a, ya él va a trabajar ya con los muchachos ya que el próximo viernes a las 7 de la noche se juega contra Bárcenas, yo estaba y se sabía que se jugaba los sábados porque sí lo hemos venido haciendo, pero ahorita me acaban de confirmar por parte de la federación de que el partido va a ser viernes 7 de la noche. Sí, la verdad es que toda aquella persona, toda aquella empresa que se quiera unir al Deportivo de Chiquimulía, pues bienvenido, porque sí lo necesitamos como equipo, como directiva, como todo un pueblo de Chiquimulía, necesitamos de la ayuda económica, ya sea poco o mucho, pero sí necesitamos que nos echen la mano, de igual manera si alguien quiere o quisiera pagarle a un jugador, no pueden hacer, por nosotros no hay ningún problema, estamos abiertos a cualquier tipo de lo que nos quieran dar, estamos, como les digo, abiertos de recibir lo que nos den y si alguien quiere colaborar con algún jugador, pues no puede hacer, no hay ningún problema. Antes que todo, un saludo a toda la afición, un saludo a todos los televidentes y a ustedes que me dan la entrevista, mi nombre es Porfirio Anujo García, soy de acá de Chiquimulía, más conocido como Fito, mi historial pues ya muchos lo conocen, jugué acá y luego jugué en Suchetepeque, anduve en varios equipos, como entrenador pues he sido campeón en las fuerzas básicas, he entrenado ya al equipo mayor de Suchetepeque y ahora pues me sumo al resto de acá de Chiquimulía. Yo creo que la misión de cada entrenador es ser campeón, pero para ser campeón sí hay que trabajar, hay que conocer al jugador, hay que conocer el entorno, cómo estamos trabajando y ese es el compromiso que yo traigo al pueblo, yo vengo al pueblo a trabajar, yo vengo con este equipo a trabajar y tratar de hacer lo que todos queremos porque yo asumí un compromiso no a salvar el equipo, yo asumí un compromiso a tratar de subir al equipo a la máxima categoría como es la primera división. Ojalá pues todo se nos dé, le pedimos el apoyo a la afición, el apoyo a la prensa, el apoyo a la municipalidad, que ya el señor alcalde tuve una plática con él y me dio todo su apoyo. Ahorita pues estamos platicando con los muchachos y vamos a empezar el trabajo. Porque vos sos un canalero de corazón.